¡Somos latinos de sangre! ¡Somos latinos de sangre! ¡Somos latinos de sangre! ¡Somos hermanos de sangre! ¡La sangre es más allá de lo que se lleva en las venas! ¡Somos latinos, higueputa! ¡Esto sabe de la tierra! ¡¿Pero qué?! ¡¿Lo hago?! ¡Detir de la tierra! ¡Somos latinos de sangre! ¡Lo hago?! ¡Y yo soy comentarum! ¡Esto sabe de la tierra! ¡¿Вы peligらん! ¡Y yo soy mi águila! ¡Voy con produces g envisionas! ¡Mm! ¡Se lo hago! ¡Date. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!